Música ¿Qué tal queridos amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Carmen Cocina y lo que están viendo ahora, esto, estas imágenes que les estoy enseñando en este momento, es la hermosísima tierra de Galicia. Aquí, en estos mares, con este hermosísimo colorido azul, turquesa, aquí en estas bellísimas aguas es donde se dan los mejores mariscos de España. Hoy he querido enseñarles estas bellísimas imágenes del lugar en el que vivo. Un sitio donde está lleno de gente hermosísima, gente alegre, hospitalaria, cariñosa, que te reciben con los brazos abiertos. Hacer amigos en Galicia es tan fácil. La gente te hace sentir tan bien. Y en cuanto llegas, sientes que todos son tus amigos. La gente te saluda en la calle, aunque no te conozcan. ¿Y todo eso es tan bonito? Por eso, si necesitas tener un amigo, vente a Galicia. Seguro que aquí lo encontrarás. Pero el día de hoy, no solo he venido a hablar de Galicia, también he venido a traerles un platillo como cada viernes. Pero claro, tenía que ser algo de la tierra, algo de esta región, algo muy típico de aquí, que son las almejas a la marinera. Estas deliciosísimas almejas a la marinera. No se la pueden perder. Así que los invito que pasen a ver los ingredientes que voy a utilizar. Y posteriormente, no se pierdan el paso a paso. Para que vean cómo las preparo. Los dejo con estas hermosísimas imágenes de este bellísimo lugar. Almejas a la marinera Ingredientes para dos raciones abundantes 1 kilo de almejas de tu preferencia En este caso son ultra congeladas 1 cebolleta mediana 1 diente de ajo 1 ramillete pequeño de perejil fresco 2 hojas de laurel 1 vaso de vino blanco seco Sal de mesa al gusto 3 o 4 cucharadas soperas colmadas de sal gruesa 1 1⁄2 cucharada cafetera de pimentón dulce 2 cucharadas soperas de harina de trigo común 1⁄2 litro de agua caliente 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra Lo primero es colocar las almejas en agua fría salada Durante un par de horas Yo le puse la sal posteriormente Lo mejor es ponerla primero para no tener que menear mucho a la almeja Y así que no se salga el molusco de adentro Vamos a pelar la cebolleta y a picarla muy bien Y vamos a reservar el tallo de la cebolleta Porque ese también le va a dar muy muy buen sabor Lo vamos a picar al final y nos va a dar muy buen sabor Reservamos la cebolleta en un ratito aparte Y vamos con el tallo Que esta parte tiene un saborcito especial Así que como que más concentrado el sabor de la cebolleta Y lo reservamos junto con la cebolleta Ahora picamos el ajo muy muy finamente Y también lo vamos a reservar Utilizaremos únicamente las hojas del perejil Las vamos a picar muy muy finamente también Y ya que tengamos todo esto lo reservamos Vamos a enjuagar las almejas Las ponemos en un colador Y las pasamos por un poquito de agua fría Para quitar todos los restillos de tierrilla que pueda tener Colocamos en una sartén amplia El aceite de oliva virgen extra Y lo pondremos a calentar Y ya que esté caliente Echaremos la cebolla o cebolleta Y el ajo Los dos al mismo tiempo Para que no se queme el ajo Vamos a sofreír muy bien Y ya a esta altura Que ya esté doradita la cebollita Echamos la harina Y cocinamos bien bien la harina Para que no quede luego ese saborcillo harina cruda Que es muy desagradable En este punto Echamos el vino blanco Vamos removiendo Para que se vayan deshaciendo los grumillos Porque como el vino blanco está frío Cuesta un poquito más de trabajo Y agregamos el agua Que esta tiene que estar caliente Para que entonces se facilite más Y se disuelva mejor la harina Mezclamos todo muy bien Y ahora empezamos a sazonar Colocamos el pimentón dulce Vamos a ir regulando un poco El calor, el fuego Porque como se va a ir espesando por la harina Entonces vamos a ir controlando un poco Ay Carmen, escribe bien por favor No es que no se peque Es que no se pegue La salsa no peca La que vas a pecar Eres tú comiéndote medio kilo de almejas guapa Agregamos sal Esto ya es al gusto Yo recomiendo que prueben Si está al gusto de cada quien En mi caso y para mi gusto Le hizo falta un poco más de sal Colocamos las hojitas de laurel Removemos muy bien Esto tiene una pinta y un aroma Hay un perfume en la cocina Queremos cenar Que no se lo pueden imaginar Agregamos un poco de perejil Porque luego necesitaremos para la decoración Y mezclamos muy bien Vamos dejando que hierva Y ya se ha cocido bien Y ya se ha cocido bien esta salsa Así que ahora toca el turno De las almejas Las vamos a acomodar bien Y luego taparemos Bajaremos el fuego al mínimo Y dejaremos solo tres minutitos Porque si no se secarán Las espolvoreé Con perejil fresco Bien picadito por encima Ese que había reservado Y aquí están las deliciosísimas Almejas a la marinera Ya listas para servirse Y para degustar ¿Están esperando a que las pruebe con ustedes? Pues no En este video no voy a probar El platillo que he preparado Por esta ocasión no será así De alguna manera será una especie de experimento A ver si echan de menos O quizás no Mi hora del sacrificio Está bueno, cómelo Ya está, punto Toda una filosofía de vida Así que ya lo saben Si les ha gustado esta video receta Regálenme un like Que nada les cuesta Y a mí me beneficia en mucho Los invito A que me sigan en todas mis redes sociales En Twitter En Instagram En mi grupo de Facebook Donde podemos tener Una relación más estrecha Aquí debajo Donde está la caja de descripción Ahí mismo encontrarán Todos los enlaces A cada una de mis redes sociales Así que pinchando en cada una de ellas Llegarán directamente A la que más les interese O a la que simplemente Ya tengan ustedes Si no se han suscrito aún Yo los invito Suscríbanse Es gratis Y bueno No olviden Activar esa campanita Que así Les notificarán Cada vez Que llega Un nuevo video mío A la plataforma Yo les mando Todo mi cariño Como siempre Y les agradezco muchísimo Que hayan llegado Hasta el final De este video Los dejo Con estas Hermosísimas Imágenes Y nos vemos En una siguiente Video receta Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!